Juegos de ritmo en casa Hola, hoy vamos a aprender a bailar un afollé El afollé es un ritmo del norte de Brasil que se baila y se toca en la calle Hoy lo hacemos en casa Empezamos caminando y escuchando el agogo Paso 1 Adelante, atrás Giro, giro Adelante, atrás Giro, giro Paso 2 Mamá, mamá y María Y María y María, oh yo Mamá, mamá y María Y María y María, oh yo Paso 3 Ahora unimos todo Cuando llame el tambor, comenzamos Mamá, mamá y María Y María y María, oh yo Mamá, mamá y María Y María y María, oh yo Ahora que ya sabemos bailar afollé, lo repetimos cantando el tambor Lo bailamos otra vez cantando el yequeré Por última vez lo hacemos mezclando todos los pasos Mamá, mamá y María, y María y María, oh yo Mamá, mamá y María, y María y María, oh yo Estiramiento Nos vemos en el próximo video